¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en Ecomedios, este ciclo de charlas, me gusta decirle a mí, que hacemos aquí en Ecomedios. Hoy tenemos a un amigo, la verdad, en primer lugar, y que estamos muy contentos de recibirlo aquí en Argentina. Digo, de recibirlos porque tiene varias personalidades y nacionalidades también. Estamos hablando de nuestro Daniel Galvalisi. ¿Cómo andás, Daniel? Hola, Pablo. Muchas gracias. Muy atinado lo de las múltiples personalidades. Sí, ¿no? Es cierto. Bueno, hace dos años que estás en Europa, haciendo trabajos periodísticos. Obviamente te tenemos todas las semanas presente aquí en Ecomedios, en el programa Tendencias, a las 7 de la mañana. Pero por suerte te tenemos hoy acá, así que te vamos a exprimir. Agarrate, Catalina. Cuando decíamos fuera del micrófono de qué hablamos, me propusiste vos, en un lenguaje despojado de tecnicismos, hablemos de qué mierda pasa en Europa. Vamos a hablar de qué mierda pasa en Europa que nos puede interesar a nosotros los argentinos. Bueno, en Europa ahora lo que está pasando es, primero, es el que no logran ponerse de pie las economías, sobre todo de la zona euro, después de la crisis. Nunca se recuperó el nivel de crecimiento previo. ¿Cuál crisis? La gran crisis, la que nació en Estados Unidos, la crisis de las hipotecas, pero que después, en realidad, en Europa, hizo el presidente de una crisis de deuda. Recordemos 2011, 2012, 2013, una crisis de deuda feroz por los grandes déficits fiscales que tenían los gobiernos. Nadie ya les quería prestar. El epicentro de la crisis fue Grecia. Se destapó también por una falsificación en las encuestas, algo que para nosotros durante el kirchnerismo fue algo también familiar. Y eso denota también el peligro que tiene en falsear, porque luego eso estalló por los aires y generó el huracán que generó. Impactó en Portugal, en Irlanda, en España y bastante también en Italia. El INDEC griego era medio mentiroso. Mentiroso. Lo hicieron, falsearon para entrar a la zona, al euro, no a la Unión Europea, digo al euro. Recordemos que en la Unión Europea son casi 30 países, ahora se va a Inglaterra, se va al Reino Unido, pero son unos 28, 27 países, de los cuales solo en la zona euro están, creo que una quincena. Y nadie más se quiere agregar, te imagino. Claro, sí, ahora no. Antes pedían todos permisos y estaban pujando por el clan. La República Checa, por ejemplo, cuando se armó el lío, estaba a punto de, y ahora nadie. Estamos hablando entonces de una crisis, para marcarlo mejor, y mejor igual le estás siendo muy claro, que tiene 10 años, ¿no? En esos 10 años... Sí, el epicentro de la crisis de deuda, que realmente fue, cualquiera puede poner en Google alguna imagen de los cuadros de crecimiento, se hunde con la crisis de Lehman Brothers, cuando la cosa empieza a repuntar viene el desastre de lo de Grecia y la crisis de la deuda, que impactó muchísimo en varios países, pero sobre todo y radicalmente en la península ibérica, o sea, tanto Portugal como España, ambos países diferentes niveles de rescate, Portugal un rescate total de la Troika, del FMI, y el Banco Europeo, y la Unión Europea. Impactó muchísimo en Irlanda, en Grecia, también, y también marcó para siempre un cambio, un cambio en el tema de la responsabilidad, digamos, de la política fiscal, o sea, todo el mundo se volvió mucho más conservador, los gobiernos, me refiero, y los ciudadanos, a la hora del gasto, de la inversión, y eso ha generado... Obviamente, casi todas las economías crecen, ya no tanto, pero crecen. Ahora, de hecho, en la radio comentaba yo el otro día, como Alemania, que es el motor, el tigre, empezó a tener una ralentización casi en recesión, porque lo vamos a relacionar con la guerra comercial de Donald Trump, con China, y también un poco con la Unión Europea, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es también que no se termina de generar el empleo, hay una gran crisis del empleo, algo que todavía tal vez en Argentina no se ve, la digitalización y la robotización de la economía está sustituyendo muchos trabajos que hacían seres humanos, comidos, se empieza a notar, se empieza a notar, empieza a ver en los medios, empieza a haber muchos informes del otro día, mira, hace dos semanas, yo estaba viendo, prime time, 10 de la noche, 11 de la noche, en un canal de aire, en España mostraban un informe como todos casos de gente de carne y hueso, o minidos, eran reemplazados por robots, por máquinas, después hubo, por ejemplo, un caso en el que la justicia obligó a restituir a esa mujer su trabajo, etcétera, pero bueno, es lo que se viene, las estadísticas dan pavor. Y vos notás... Vale, perdón, para el 2050 dicen que el 25% de los trabajos van a ser hechos por robots. 25%? Se viene algo... Y esto ya es una estadística vieja, ¿eh? Porque yo recuerdo cuando me mudé recién, yo tenía un conocido que estaba muy metido en esto de la ingeniería y la robótica, y ya me lo había dicho en ese momento, yo creí que estaba delirando con el tipo que me di cuenta que tenía toda la raza. ¿Está en la agenda de los gobiernos este tema? No, porque bueno, acá te dice una... Realmente es una cuestión del capitalismo, ¿no? También, dónde se frena, cómo se frena, cómo se frena ese desarrollo tecnológico, pues detrás de eso también hay muchos otros puestos de trabajo, ¿no? Gente, cerebros que inventan esos robots, son patentes, es dinero, vos inventás un robot que sirve, lo vendés en el resto del mundo. Pero empieza a estar en alguno de los partidos antisistema, tal vez. Lo que ahora está a tope del tema es cambio climático, creación de puestos de trabajo, en algunos países el tema inmigración y, bueno, corrupción también según los países. Pero hay una gran preocupación en el tema de la economía porque vuelve el fantasma de la recesión, no tanto como la de que hablábamos hace un rato. Pero bueno, está pasando algo novedoso. Antes todo el mundo empujaba la proa del libre comercio y ahora ya no. Lo de Donald Trump ha generado un cambio brutal y entonces empiezan a salir las esquirlas de la guerra comercial y, bueno, también relacionado un poco con el que vos decís un poco qué carazo pasa en Europa, también tenemos el ascenso de los populismos de derechas y de izquierdas. Eso te iba a decir, se exacerban esos populismos. ¿Y qué nos afecta a nosotros, por ejemplo? A ver. Mercosur, el tratado de Mercosur. ¿En qué nos puede afectar también? Bueno, restricciones más migratorias. Claro. En lo que puede ser mayores proteccionismos o al menos más dificultad de que haya legislaciones un poquito menos proteccionistas. El caso, el epicentro siempre de eso es Francia, pero también Francia es la cabecera en Europa de otros países agrícolas como puede ser Polonia y Francia es el país agrícola por excelencia de Europa. Y también supongo que tendrán algunos comportamientos que se notarán en la diaria con respecto a los inmigrantes que están trabajando ya en el país, ¿no? Sí, yo vivo en España y en España por suerte no es un tema, es un tema que la agenda a veces de los medios lo impone porque ha surgido un partido que se llama Vox, lo hemos comentado varias veces en la radio, es un partido de ultraderecha que finalmente fue un poco chicha polimonada porque terminó teniendo, se hablaba de hasta 50 escaños y fueron solo 24 y ahora en las nuevas elecciones que hay porque no se pudo formar gobierno, lo más probable es que baje a casi la mitad. Digamos que fue un poco, también tuvo mucho ruido. Una espuma, claro. Fue un voto antisistema. Hay que acordarse que, bueno, eso también pasa un poco acá, lo de Bolsonaro, hay mucho voto antisistema que va a la derecha, a la ultraderecha, porque son antisistemas. Trump es antisistema, para nosotros puede ser antisistema, es romper el estatus quo que había antes, tal vez una forma si querés conservadora, tachar, también es antisistema, rompió un consenso de 40 años, boom, y lo retortajo, fue tal vez una contrarreforma, fue algo más conservador, fue en detrimento de muchos derechos para algunos. Igual lo que llama la atención son esos, ese surgimiento de esa ultraderecha, que ya ni siquiera se la puede tachar de conservadora, ¿no? No, no, porque de hecho, por ejemplo, en algunas cosas son, por ejemplo, Trump está en contra del libre cambio, es más proteccionista, después tenés algunos casos también. En Europa, quienes empezaron con esto fueron Putin en Rusia y Orban, que es el más peligroso de todos, en Hungría. De hecho, Hungría ha tenido varias reprimendas, y Polonia también, de la Unión Europea, por violar algunos consensos básicos democráticos de una democracia liberal constitucional. Sí, en materia de derechos humanos también, ¿no? Sí, es un tema delicado. Y después los otros, el caso que más ha llegado al poder es el de Salvini, que ya cayó su gobierno en Italia, abiertamente islamófobo y eurófobo, y ahora tenemos a esta cosa extravagante llamada Boris Johnson en el Reino Unido, que lleva directo también a una gran crisis que no se sabe a dónde va a terminar, esto es muy serio. Podemos decir que Europa, ahora después en otro bloque vamos a hablar puntualmente de lo que pasa en España y en Portugal, pero que Europa se está repensando, se está rediseñando en función de esto. Hay fuerzas que lo están repensando, pero también hay veces que con esta cosa que pasa en los medios, a veces las cosas terminan teniendo más peso del que tienen las instituciones, un ejemplo, se hablaba de que los ultras y los antisistemas y ante Europa iban a acopar el Parlamento Europeo, finalmente ganaron espacio, pero no tanto y tienen un tercio, como nunca, pero solo un tercio de los escaños. Me quedan pendientes dos temas, vamos a hacer dos bloques más con vos, si te parece bien, uno es, y ya vendo como Gerardo Sofobich, ¿te acordás que Sofobich decía vamos a una pausa y después volvemos y después de la pausa va a estar la modelo tal? ¿Vas a traer la manzanita? Claro, cortamos la manzana después de la pausa. Pero la realidad es que quiero hablar de dos temas con vos. Uno es la nueva agenda europea, con dos temas que me interesan mucho, particularmente el tema del medio ambiente y los nuevos derechos, porque tiene que ver con esto, ¿no? Y el otro tema España y Portugal, pero lo dejamos para otra próxima emisión y otra charla aquí en Ecomedios. Gracias, Daniel. Nosotros seguimos, bueno, en un rato o en algún momento nos reencontramos con más Daniel Galvalici y con otras entrevistas aquí en Ecomedios.